Andrés, Andrés, ven, corre, vámonos, que la mujer tú ya está montando todo allí en la casa. Espérate, Rigo, ¿cómo es eso? Si la mujer mía y yo hoy nos desayunamos juntos y hasta un beso nos dimos. Te estoy diciendo, créeme a mí, que fue que yo la vi. ¿Tú la estás confundiendo? No la estoy confundiendo, Andrés, por favor, ven, vámonos. Pero, pero, ¿cómo tú la viste? Dime. Montando todo en un vehículo, montando todo, recogiendo todo, que se va. Vámonos. Y cómo pasó esto? Tranquilo, tranquilo, Andrés. Todo tiene una solución ahorita. Pero si yo estábamos bien, hoy nos desayunamos y comimos y todo, y mira. Yo te dije, por eso fui corriendo a buscarte. Pero yo no puedo creerlo, mira, está todo vacío. Pero ella tiene que dar una explicación. Vamos a donde su madre viene. Antonia. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Dígame si Luna está aquí con usted, por favor. No, ella no está. ¿Para dónde está ella? Luna, se llevó todo de la casa, Antonia. Yo no entiendo. ¿Pero cómo que se llevó todo? Escúcheme. Luna dejó la casa vacía, no entiendo. Porque esta mañana, esta mañana Luna y yo estábamos bien. Desayunamos juntos. Ella me dio un beso, me dijo que me vaya bien el trabajo. Y ahora voy a dar que hacerle todo. Pero dime, ¿qué pasó entre ustedes entonces? Porque ustedes estaban bien. Yo no sé, no sé. Entonces, ¿para dónde ella se fue? Dime. Eso quiero yo saber. Yo pensé que ella estaba aquí con usted. No, ella no está. Ella no está aquí en mi casa. No ha venido hoy para acá. Eso tiene que dar. Ay, Dios mío. Pero ¿y entonces? Ve a ver, ve a ver y me avisa. Ay, Dios mío, señor. ¿Para dónde cogió esa muchacha? Melanie, tú no sabes. ¿El qué, vecina? Mira, al parecer Luna se fue con todo. Y dejó a André, mira, y todo se llevó. Pero esa gente se veía feliz, vecina. ¿Y qué pasó? Ay, sí, pero tú no sabes, seguro fue que se fue con otro. No, cuando viene a ver, no, vecina. Ella se llevó todo, todo. No le dejó nada al pobre André. No, pero cuando viene a ver, algo pasó. Porque esa gente son felices en su relación. Entonces, ¿por qué ella se fue así tan de sorpresa? Ay, tú sabes, hay que una vez a la mujer se le mete algo ahí. Eso está raro. Eso seguro fue que ella se fue con otro hombre. No, no, eso es algún problema. Pero esa gente se ven bien felices, vecina. Eso no es así, ¿no? ¿Tú, Karen? No. Bueno, es verdad, así como tú dices, entonces. Pues vamos a seguir con esto, entonces. Está bien. Giselle. Ey, ¿qué te pasa? Dime, muchacho. Giselle, necesito que me digas dónde está Luna. Yo sé que tú eres su mejor amiga y que Luna no va a hacer nada sin comunicártelo a ti, por favor, Giselle. Giselle, mira, estoy preocupado por ella. No, lo siento, pero no puedo decirte. Giselle, ¿pero por qué? Luna tuvo la confianza de decirme y no la puedo defraudar, entiéndeme. Dios mío, ¿por qué nadie me quiere decir qué pasó? No, escúchame, dice, ella dejó la casa vacía, sin explicación. Sí, pero no puedo decirte dónde ella está. Pero ahora mismo, en este momento, no puedo decirte. Pero Giselle, yo soy su esposo y necesito saber qué está pasando. También que tú eres su esposo, pero ella tuvo la confianza de hablar conmigo, de decirme, no puedo defraudar. Está bien, pero por favor, tú no sabes lo que está pasando, yo no sé dónde está Luna, no sé lo que está pasando. Confórmate, oye, confórmate que ella está bien. Pero, ¿cómo está bien? ¿Con quién está bien? Pero olvídate de eso. No me digas que me conformes por él. Sí, ella está bien y por favor, mira, retírate que estoy esperando a alguien, de verdad. Y mi culpa. Por favor, no puedo decirte, no puedo decisionar a mi amiga. Necesito que usted me dé un día libre, por favor. ¿Qué le pasa, mi madre? La mujer mía se fue de la casa y se llevó todo. Y sin explicación, estoy cansado de llamarla. Fui ante su madre, fui ante una vecina, ante su amiga, ha ido todo el lado y no la encuentro por ninguna parte. Mire, mi hermano, yo comprendo su situación. Usted se tiene que tomar el tiempo que usted necesite, cualquier cosa estamos aquí para servirle. Y otro consejo de mi parte, no tome una acción sin antes analizar la situación. Sí, pero es inexplicable, porque yo y yo estábamos bien. Todo pasa. Es un proceso de la vida que uno tiene que afrontar como hombre, tirar para adelante, porque uno siempre se va a topar con otro tipo de situaciones en la vida. Se lo agradezco, patrón. Gracias. Andrés, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos ahí aguantado. Dime, ¿qué es lo que tú no piensas cambiar, Andrés? Mira los días que hay, mera. Y no sé de luna, mira, le estoy llamando y no me coge la llamada. Trata de olvidar eso que pasó, Andrés. ¿Cómo lo voy a olvidar? Mejor vamos a dar una vuelta por ahí para que tú... Escúchame, ¿cómo lo voy a olvidar? Es mi esposa. Entiéndeme, nosotros no, mi esposa y yo nunca hemos discutido, mi esposa y yo nunca, entre ella y yo ha visto nada de... Andrés, mira, tú tienes que soltar eso ya, ¿me entiendes? Tienes que tratar de distraer la mente, sea por área, no sé, donde sea. Escucha lo que te voy a decir. Son varios días ya que yo no sé de ella, yo no sé cómo está ella, yo no sé si ha comido, yo no sé si está con alguien, yo no sé dónde ella está viviendo. Yo no sé nada de eso, me preocupa, ¿tú sabes por qué me preocupa? Porque seguro la persona va a pensar que yo soy una persona mala y yo no soy así, ¿entiendes? Quizás tú no sabes si ella se fue con otro hombre. Pero eso es lo que yo quiero saber, Julián, eso es lo que yo quiero saber, escucha. Eso es lo que yo quiero saber, que alguien me diga si fue con otro hombre que se fue, así yo estoy tranquila porque yo sé que voy a estar en una casa, pero ¿y si no? Pero hazte de cuenta que ya te lo dijeron y ya suelta eso en banda ya, porque dime. Nadie, yo la voy a seguir buscando, hoy voy a seguir buscando, nadie me va a parar. Dígame, Antonia, ¿usted cómo se siente? Ay, mi hija, aquí que estoy preocupada porque Luna se fue de la casa y nadie sabe para dónde está. A eso vine yo donde usted. ¿Verdad? Sí, señora. El yerno mío vino aquí, ya tú sabes cómo anda ese hombre. Sí, él fue donde mí. Ajá. Y fue desesperado preguntándome por ella, pero yo no podía decirle. ¿Pero tú sabes dónde ella está? Sí. Ay, pero dime, porque eso es lo que yo quiero saber. Claro, yo sé que usted tiene derecho porque es su padre. Sí, claro. Y esto, mira. Yo también quiero saber. Yo quiero saber de mi esposa y tú sabes dónde está, por favor, dime. No, 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 no. No, 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 no. Párate. No te pongas así, que todo tiene una explicación. Por favor, ven. Andrés, escúchame. Mi amor, te he llamado muchísimo, me te he buscado muchísimo. Yo sé que tú me he llamado, me buscaste tanto que te cansaste de buscarme, pero mírame, mírame que vine a explicarte todo lo que pasó, estaba esperando que me saliera una herencia, y gracias a Dios, sí mi amor, déjame explicarte por favor, estaba esperando una herencia y gracias a Dios me salió, nunca quise decirte nada para probarte, a ver si tú eres un hombre de palabra, y que sí en verdad tú me amabas, pero vi que sí, fuiste donde mi amiga, donde mi madre nunca hablaste mal de mí, siempre con la frente en alto, y por eso vine a buscarte, para que disfrutes todo lo que tengo ahora, lo trate, no mi amor, no es lo que tú estabas pensando, ni lo que pensabas, lo trate, lo electrodoméstico, mi ropa, la regalé porque hice esas promesas y eso me salía, pero no es nada de lo que pensaste mi amor, vine a buscarte para que no trabaje más aquí, que disfrute lo que tengo ahora, porque vi que tú eres un hombre serio de palabra, que en verdad tú me amabas, y siempre me esperaste.